El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Si no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Nada sin tus ojos marrones Son tus ojos malores